Esta tarde la Junta Directiva de los Salvos de la Alianza dio a conocer sobre la contratación de Milos Miljanit para que dirija el equipo blanco a partir del próximo torneo. Esta será la segunda oportunidad en que Miljanit dirigirá a los capitalinos. Al buscar otras alternativas salió el nombre del profesor y ahí todos estuvieron de acuerdo. Entonces se me encomendó pues para llevar a cabo las negociaciones con él. Y a Dios gracias, todo salió bien y es por eso que hoy tenía ya el informe final para mi Junta Directiva. Todos están satisfechos, se tuvo una conferencia con él hoy durante la reunión que tuvimos. Y bueno, ya estamos todos contentos pues sabiendo que es él el que va a venir y va a estar aquí el día 17 de junio para comenzar la pretemporada el día 23. Bueno, ¿el plantel se mantiene o habrá bajas? ¿Habrán altas? Mira, algunas bajas van a haber, algunas altas también, pero la verdad van a ser relativamente pocas. Creemos que tenemos un plantel ya armado, que lo importante es darle continuidad a estos jugadores que tienen muy buena calidad. Tenemos el refuerzo de Fito Celaya porque no tuvo el torneo pasado. Roberto Maradiaga que lo vamos a reincorporar, ya está totalmente recuperado de su lesión. Así es que esperamos que el equipo va a estar para pelear el campeonato nuevamente. Así es que ojalá que las cosas salgan como las estamos planificando. Aprovechamos para conversar con el técnico Milos Miljanit vía teléfono para que nos diera sus impresiones de su retorno a los blancos. Muy contento, satisfecho y como tengo un sentido de que debo seguir lo que hemos empezado hace dos años. Y bien, estamos en, digo, tenemos todo un buen momento, el equipo está bien formado, debemos seguir donde llegó Ramiro con su cuerpo técnico y los jugadores y siempre con nuestra gran afición intentar jugar buen fútbol y darles un espectáculo. Normalmente con objetivos máximos siempre, lograr un título. La primera vez que Milos Miljanit dirigió a la alianza, desde el 2010 hasta el 2011, en tres torneos, no logró conseguir el título. Para Deportes Canal 4, Tom Coreas.